Vendrá el centro, va Filippi, soliza el cabezazo y el arquero abajo Nereo Champagne. Se quedó con lo que era el gol finalmente de Julio Mosso de cabeza. Buena esta para Toneto, va corriendo Toneto, se viene el gol de Ferro Pereira Díaz, cruzado. Señoras y señores se lo perdió ahora, en dos tiempos lo tuvo Pereira Díaz. Ahora dio la parte exterior de la red, casi casi se pone en ventaja el conjunto de Cabellito. El pelotazo largo de Abesca buscando la humanidad de Velázquez, no la podía peinar, atención que le va a quedar a Filippi. Va Claudio Filippi, cruzado está el gol, Filippi, dio en el palo y se va afuera, saque de beta. Corresponde a Ferro, lo tuvo el ex Racing Claudio Filippi. Vendrá el envío de Diego Toneto, señoras y señores, quiere el primero Ferro en centro de Toneto. Gol de Miranda Pereira Díaz, gol, Matías García, gol. Golazo de Ferro. Lo hizo Matías García, el 10, cruzado, bombazo, con pierna izquierda. A los 19 minutos del primer tiempo lo gana el cuadro de Caballito por Matías García. Ferro 1, independiente, arriba, Davianada. Efectivo sí, del dicho al hecho. Corriendo Velázquez, falta del 2, que está amonestado, señoras y señores. Duble amarilla para Gurreca, va a abandonar la cancha, número 2 de Ferro por esta falta contra Velázquez. Señoras y señores, lo gana Ferro, pero ahora en 6 minutos y medio, el conjunto de Caballito se queda con 10. La va llevando Juárez, cerca del círculo central. Pelota para Mengui, la manda para la humanidad de Filippi. Le queda Velázquez, otra vez la tiene Filippi. La juega para Ferradás, cerca del mozo. Buena esta para Juárez, le queda Moroso, está... Se perdió el empate, Moroso. Y en el empate de Independiente, arriba Davia de Mendoza. Lo desperdició el 14 por arriba del travesario. Fue muy buena de Independiente por ahora. En 31 lo sigue ganando Ferro 1 a 0. Le va quedando la última Independiente. La pisa Diego Mengui. La juega para Pablo de Miranda, señoras y señores. El árbitro Silvio Truco pita al final. En Caballito lo ganó Ferro. Respira el conjunto de Bianco. Con un golazo de Matías García a los 19 de primer tiempo. Se complica la lepra. Se complica Independiente, arriba Davia. Ferro 1 en Caballito. Independiente, arriba Davia de Mendoza a 0. Habrá que jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos. Con un equipo como Independiente, arriba Davia, que se venía. Sabía que estaba jugado por el tema que ellos necesitan sumar puntos también. El esfuerzo fue grandísimo, reconocido seguramente por la gente. Lo que queremos es zafar de esta promoción para que el equipo vaya mejorando y poder armar un gran equipo para el año que viene. Cuando dieron la charla, la arenga, de antes de salir del partido, dijeron que sobre todo Federico y Lertora me iban a dedicar el triunfo. Así que eso me enulleció mucho, me llenó la verdad que mucho del cariño que yo tengo dentro del vestuario. Y bueno, me hizo pasar un poquito de felicidad de toda la amargura que yo tenía en estos días. Gracias.